Solemos olvidar el simple propósito. La vida nunca te dice que hacer. Solo se abren infinitas posibilidades. Cuando nos movemos nos recuerdan que en cada rincón algo nuevo está esperando ser descubierto. Permitiéndonos llegar como una persona, pero partiendo como otra. Para aquellos que siguen moviéndose, sigan buscando. La inspiración nunca está fuera del alcance. Entonces, muévete. Amplía tus horizontes. Inspírate. La inspiración. La inspiración. La inspiración.